Saludamos al presidente del PRI, Enrique Ochoa, gracias por estar con nosotros. Enrique, buen día. Ciro, muy buenos días. Muchas gracias por esta oportunidad de saludarte a ti, a tu equipo de trabajo y a todo tu auditorio a nivel nacional. Saludos a todos. Y antes de entrar en materia con lo que viene o lo que puede venir para la elección en Coahuila, la elección en el Estado de México, recordar dos cosas que nos dijiste la última vez que estuviste aquí, finales de mayo, par de semanas antes de las elecciones. Nos dijiste, y no era fácil decirlo en ese momento, el antilópez obradorismo es mayor en México que el antipriismo. Así es, Ciro, y quedaron acreditadas esas frases con la elección en el Estado de México, donde la mayoría de la población optó por Alfredo del Mazo, por el candidato del PRI y de la coalición que encabezó Alfredo. Y eso arroja una esperanza que se ha traducido en claros avances en varios indicadores nacionales e internacionales. A partir de la elección del 4 de junio, el peso mexicano se ha fortalecido recurrentemente con respecto al dólar. Claramente es una señal de confianza del empresariado nacional e internacional. En cuanto a que en el futuro hay un partido político que le va a ganar a López Obrador y a Morena y que va a salvar a México del populismo autoritario que impulsa a Morena y López Obrador, como el que está viviendo Venezuela. ¿Salvar a México? Absolutamente. Con el voto libre de las ciudadanas y de los ciudadanos de este país, vamos a salvar a México de ese populismo autoritario que representa a López Obrador y Morena y que está sufriendo Venezuela. Y se pueden ver las imágenes en los medios de comunicación, lo que está viviendo Venezuela y que ciertamente no queremos vivir los mexicanos con un sistema económico retrógrada como el que impulsa López Obrador. Y por esa razón, porque la elección del Estado de México ha arrojado resultados positivos, se ha fortalecido el peso. La Bolsa Mexicana de Valores ha alcanzado nueve récords históricos del 4 de junio a la fecha. Hay una muestra muy importante del avance económico en el país con cifras récord en creación de empleo, cifras muy bajas, históricamente bajas en desempleo. Se está incrementando el turismo en el país. Estamos registrando ya que somos el octavo país del mundo más visitado. Está creciendo la capacidad exportadora. Por supuesto que hay asignaturas pendientes por desarrollar en México. Y de eso se trata precisamente el trabajo que haremos en la 22ª Asamblea Nacional del PRI. Estamos invitando a todos los ciudadanos a que vean las propuestas que presentaremos para resolver los problemas locales, regionales y nacionales. Tenemos que enfrentar con determinación los retos que tenemos como país, pero sobre todo aprovechar las grandes oportunidades que tiene México hacia adelante. Y estoy cierto que en la Asamblea Nacional presentaremos propuestas muy importantes para mejorar las condiciones de vida de todos los mexicanos. ¿La Asamblea qué es el...? El 12 de agosto es la sesión plenaria, pero hemos llevado ya tres meses de trabajo con reuniones en todo el país, más de 3.050 reuniones en todo México con la participación de más de 362.000 personas. Tendremos las sesiones temáticas en cinco estados de la República en los días 9 y 10 de agosto. Y el día 12 tendremos la sesión plenaria aquí en la Ciudad de México con la presencia del presidente de la República. Bueno, el 12 de agosto. Nos dijiste en aquella ocasión también en mayo que iban a ganar Coahuila, iban a ganar el Estado de México. Pues en los números que tenemos al día de hoy ganaron esas dos elecciones, pero parece que están en el aire. Nos dijo el Tribunal Electoral, nos lo dijo anoche, nos lo ratifica esta mañana, que primero van a resolver, van a revisar y van a dictaminar la elección del Estado de México y que la de Coahuila se va hasta dentro de cuatro o cinco semanas. Elecciones en el hilo. Enrique, en el hilo y además el Instituto Nacional Electoral ya dijo que ustedes, que el candidato Miguel Ángel Riquelme rebasó los topes de gastos de campaña, lo cual deja esa elección en el aire. Pues ciertamente tenemos los argumentos, la documentación que te presento aquí en el programa para acreditar que Miguel Ángel Riquelme, nuestro candidato al gobierno de Coahuila y hoy gobernador electo, no rebasó los topes de campaña. Se equivocó el Instituto Nacional Electoral. Dejó un desorden y estamos acudiendo al Tribunal Electoral precisamente para que ponga orden. Y aquí tenemos los datos. ¿Dejó un desorden? Absolutamente. ¿Qué desorden? Primer lugar. Tienen mala contabilidad, no cuentan bien, ¿qué hacen? Bueno, de hecho, la contabilidad que llevó a cabo la unidad de fiscalización, la unidad técnica autónoma, acreditó que Miguel Riquelme no tuvo rebase de topes de campaña. Luego agregaron otros… Fue en el trabajo de la comisión que se determinó que había un supuesto rebase. Acudimos al Instituto Nacional Electoral de manera respetuosa y presentamos la documentación que acreditó que los rubros que se señalaron en la comisión eran incorrectos y que habíamos puntualmente acreditado todos los gastos conforme a la ley. Pues resulta que esos agravios que se había señalado la comisión quedaron atendidos. Y en la sesión propiamente del Consejo General del INE, no había hasta los últimos momentos rebase de topes de campaña por el candidato del PRI hoy gobernador electo Miguel Riquelme. Pero Ciro, todo el auditorio lo pudo ver en la transmisión de la sesión del Consejo General del INE, en los últimos minutos de la sesión surgió un tema de una supuesta factura no pagada de Facebook. Y tenemos aquí toda la documentación del propio sistema de fiscalización del INE que acredita que nuestro candidato, nuestra coalición pagó puntualmente el uso de redes sociales y sitio web y aquí está el registro ante la unidad de fiscalización, la factura correspondiente y la descripción del servicio. Esta información la tenía la unidad de fiscalización y tan la tenía que en su predictamen señaló que aquí no había observación alguna. Esta información la tuvo la Comisión de Fiscalización, tan así que en la votación este tema no tuvo observación alguna. Y nos enteramos en los últimos 15 minutos de la sesión del INE que algún consejero y una consejera señalaban que aquí había una irregularidad supuesta y sin posibilidad nosotros de ejercer nuestro derecho de audiencia y de defensa porque ya había utilizado la palabra nuestro representante en el INE, se nos acreditó una falta cercana a 600 mil pesos. Aquí están las facturas que acreditan que se reportó puntualmente ese gasto y tan así fue que en la unidad de fiscalización y en la votación de la Comisión esto no fue motivo de observación alguna. ¿Y entonces? Pues ahí es donde está el desorden del INE porque aplicaron de una manera equivocada el reglamento de fiscalización y nos acreditaron cerca de 600 mil pesos por un supuesto uso de redes sociales que aquí está acreditado con las facturas correspondientes. ¿Y con eso sería, si así lo valida el tribunal electoral, sería suficiente para anular el triunfo de Miguel Riquelme? ¿Sabes de cuánto es el supuesto rebase de Miguel Riquelme? No. De 590 mil pesos. En consecuencia, si este asunto, que está completamente documentado con las facturas correspondientes, que será acreditado ante el tribunal electoral, ayer presentamos ya el recurso, pues ciertamente entonces no hay rebase en los topes de campaña de Miguel Riquelme como lo hemos estado sosteniendo desde el inicio de este proceso electoral. Eso es todo, ya no hay más. Ese es el asunto. Este es el documento que definiría la elección de Coahuila. Hay argumentos adicionales, Ciro. Este es uno muy importante, que te desacredita el elemento por el cual o hay un supuesto rebase a los topes de campaña por menos de 600 mil pesos y aquí está acreditado que ese cargo que nos hicieron en los últimos 15 minutos fue incorrecto. Y lo defenderemos con toda certeza ante el tribunal electoral y por eso estamos ciertos que el tribunal electoral pondrá orden en donde el INE dejó un desorden. Pero hay más argumentos. El INE está aplicando un reglamento de fiscalización, un reglamento que tuvo modificaciones en artículos importantes que nunca fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación. Y uno de los elementos fundamentales para darle vigencia a una norma es que quede ciertamente publicada en el Diario Oficial de la Federación. Acudimos al tribunal señalando que precisamente esa normatividad que se nos aplicó no fue publicada en el Diario Oficial de la Federación. Además de eso, esa aplicación del reglamento de fiscalización nos debió de haber dado derecho de audiencia, nos debió de haber dado certeza. Pero ejemplos como el que te pongo sobre la mesa, donde no se nos dio la oportunidad de aclarar estos elementos y de aportar los documentos que pudieran sustentar, que la argumentación de las consejeras o los consejeros era equivocada, no se nos otorgó. Ese es un derecho que tienen los partidos políticos, que tienen los candidatos y que no se nos otorgó en el desaseo del INE. Otro elemento muy importante, el calendario de fiscalización está establecido en la norma. ¿Y? El INE no lo cumplió. Resolvió... ¿Es un desastre el INE? Pues el proceso de fiscalización fue muy desaseado y ese desorden es lo que tiene que estar presentándose ante el tribunal electoral para que ponga orden. Bueno, y hay que esperar, ya nos dijeron, de cuatro a cinco semanas. Se va a ir todo el mes de agosto. Así es, Ciro, y nosotros somos respetuosos de la decisión del tribunal electoral. ¿Cuándo asume en Coahuila? El primer día de diciembre es la toma de protesta del gobernador Miguel Riquelme en Coahuila. Y esto es muy importante, Ciro. Nosotros estamos acreditando con documentos sobre la mesa que efectivamente los rubros por los cuales se está señalando un supuesto rebase de topes de campaña no son correctos. Aquí están las facturas, está el registro ante el sistema de fiscalización del INE oportuno y está la explicación. Si esto se nos hubiera dado a conocer oportunamente en la sesión del Consejo General, hubiéramos presentado la misma documentación que ya está en poder del INE desde tiempo atrás. Tan así estaba en poder del INE que ni la unidad de fiscalización en su predictamen, ni la comisión en su dictamen votado, señalaron que había una observación sobre este rubro. Fue una sorpresa en los últimos momentos. ¿Estás confiado que en ese sentido se va a pronunciar el tribunal? Estoy confiado en que las instituciones electorales, en este caso el tribunal electoral, hará un análisis objetivo, apegado a derecho y con las pruebas sobre la mesa, acreditaremos la realidad que es Miguel Riquelme no rebasó los topes de campaña y ciertamente tenemos la razón jurídica para defender su elección. ¿En el Estado de México están tranquilos? Así es, en el Estado de México el triunfo de Alfredo del Mazo está fuera de discusión y ciertamente lo que está revisando el tribunal electoral es otra parte. Fuera de discusión, pero está morena otra vez movilizándose, está la maestra del fina otra vez. Juntó 400 gentes en un encuentro y está en su derecho de expresarse de esa manera. Y tuvo 1.700.000, 1.800.000 votos también hace dos meses. Y Alfredo del Mazo tuvo más votos que eso. Y eso es importante en la democracia, se gana o se pierde por un voto con mucha más razón, por más de 31.000 votos como es el caso de Coahuila y más de 100.000 votos en el caso del Estado de México. Bueno, ¿tranquilos? Sí, Ciro. Y por otro lado, pues también... Ayer salió el PAN a decir que están derrotados, Diego Coahuila. Bueno. Que tu conferencia de prensa... ¿A qué hora fue tu conferencia de prensa de ayer? Fue al mediodía. Al mediodía, que era la clara muestra de la desesperación. Bueno, yo creo que a Ricardo Anaya le gusta jalar a Guasomolino en su aspiración presidencial. Bueno, gracias a todos. Pero la verdad es que no tiene la razón. Ha señalado de manera reiterada mentiras ante el auditorio. Ricardo Anaya ha señalado cosas que no han sido falsas y que no ha podido probar sobre la mesa. Yo aquí acudo a tu programa y a referirme a todo tu auditorio a nivel nacional con los documentos que acreditan que puntualmente cumplimos con la norma en tiempo y forma, que no hubo rebases de topes de campaña y que estamos ciertos que la autoridad electoral, revisando la documentación como se presenta en este estudio, valorará que efectivamente fue incorrecta la decisión del INE. Porque estamos en la discusión del rebase, resumiéndolo a un elemento de una factura. No hay tal cosa, como ha dicho Ricardo Anaya, de múltiples irregularidades que nunca han sido acreditadas y que nunca institución alguna ha reconocido como ciertas. Lo que está en disputa es esta factura. Y lo que también es cierto es que… La de Facebook. Pues sí, y aquí está acreditada la documentación que lo señala, como estuvo acreditado oportunamente ante la unidad de fiscalización y ante la comisión correspondiente. Y por otro lado, en el Estado de Derecho mexicano se le tiene que dar derecho de audiencia y se le tiene que dar certeza a las partes. No fue lo que sucedió en la sesión del Consejo General del INE y hubo una aplicación muy irregular de ese reglamento que además tiene el grave problema de que sus modificaciones nunca fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación. Según los tiempos del Tribunal Electoral, va a pasar la Asamblea del PRI, la sesión plenaria será el 12 de agosto y todavía no se habrá resuelto la elección de Coahuila. Así es, seguiremos en la defensa de la elección de Coahuila, porque lo que queremos es defender el voto de la ciudadanía. La ciudadanía ya votó y definió que su próximo gobernador por votación mayoritaria es Miguel Riquelme. Y lo que estamos defendiendo ante las elecciones electorales es la validez de ese voto. Tenemos que hacer una pausa, te quedas unos minutos más. Con mucho gusto. Más preguntas que hacerle al presidente del PRI, a Enrique Ochoa. Hoy no vas a mandar saludos al gremio. Por supuesto, saludo al gremio de taxistas que nos escuchan en todo el país. Con mucho gusto y afecto. Bueno, hacemos una pausa. 8.56, volvemos. Continúa viendo Ciro Gómez Leiva por la mañana. Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. 9 de la mañana seguimos conversando con el presidente del PRI, con Enrique Ochoa. ¿Quién fue el organizador o quién está siendo el organizador de los trabajos de la Asamblea, Enrique? Bueno, estamos todos los PRIistas involucrados en ello. Yo presido la Asamblea. Claudia Ruiz Macié coordina los trabajos de organización. Y el secretario técnico es el senador Ernesto Gándar, que es el secretario técnico del Consejo Político Nacional. Y lo que harán, dicen los columnistas, que él es el hombre que ha armado toda esta asamblea. Bueno, participó al principio. Yo le pedí su orientación por la experiencia que ha tenido en la organización de varias asambleas antes. Como escuché también otras voces. Pero ya en la parte preparativa y en el diálogo con los distintos sectores y organizaciones, él ya no ha participado más. ¿Van a quitar todos los candados en la Asamblea para el candidato presidencial y para los demás candidatos? Esa es una de las discusiones que ciertamente estarán sobre la mesa, en la mesa de estatutos. Pero hay una que creo yo es un poco más relevante en la mesa de estatutos. Sobre este tema, ¿tú estás por abrir completamente? Mira, yo no me puedo pronunciar porque este es un elemento importante que va a discutir la Asamblea. Yo no quisiera. Ah, por supuesto que la tengo. Pero creo que es importante que me reserve mi opinión hasta la Asamblea porque es donde se van a discutir estos temas y yo no creo que sea conveniente que en mi posición de dirigente determine una opinión sobre la de los demás. Pero ciertamente hemos recibido propuestas que van, por un lado, en la flexibilización de los documentos básicos para incorporar a más ciudadanos, para hacer a nuestro partido un partido más cercano con la ciudadanía. Y por otro lado, también ha habido propuestas que están buscando cerrar y generar candados que cierren ese espacio de participación ciudadana. Yo considero que en los tiempos en los que estamos y de frente al gran reto que será la elección del 2018, lo que debe de prevalecer en la Asamblea son las ideas que resuelven los problemas, las propuestas de solución a nivel local, regional y nacional que nos acerquen con la ciudadanía, que nos permitan tener un contacto cercano y pleno. Esa decisión la tomará la Asamblea, pero ciertamente las dos propuestas estarán sobre la mesa y se discutirán ampliamente. Entonces, ¿no es Jesús Murillo Caram? No. ¿El organizador, el cerebro, el operador de esta Asamblea? No lo es. ¿Ha participado? Nada más ha sido uno más. Consulté su opinión sobre la organización y la creación del documento rector de la Asamblea, pero eso fue al inicio de los procesos, como escuché muchas voces experimentadas en asambleas dentro del PRI. Me he reunido también con los expresidentes del partido en distintas ocasiones, me seguiré reuniendo con ellas y con ellos. Y he tenido reuniones también con diputados y diputadas locales, PRIistas de todo el país. Hoy tendré una reunión con diputadas y diputados federales, encabezados por su coordinador César Camacho. Y seguiré teniendo reuniones con todos los representantes que acudirán a la Asamblea de los distintos estados de la República. Pues muchas gracias, Enrique. ¿Termina la Asamblea y te vas a Pemex? No, seguiré al frente del PRI hasta el 2019. Yo creo que hay mucha especulación y es interesante ver cómo un rumor empieza a tomar forma en los medios de comunicación, pero ciertamente no le asiste la razón. Porque fue director de la Comisión Federal de Electricidad y de ahí pasó a la presidencia del PRI. Una gran empresa, la Comisión Federal de Electricidad. Y permíteme saludar a las trabajadoras y trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad que hacen posible que todo el país tenga acceso a energía eléctrica competitiva y amigable con el medio ambiente. Saludos a todos. ¿Anti López Obradorismo en México es mayor que el antipurismo? Absolutamente. Y así lo seguiremos acreditando en cada etapa del proceso electoral que empieza en septiembre y que culminará con una reconocida victoria de la ciudadanía para prevenir que México no caiga en el populismo autoritario del López Obrador y de Moreno. Ojalá podamos platicar después del 12, ojalá el 13, el lunes 13. Ah, me encantaría. Después de la Asamblea. Y gracias, gracias a Enrique Ochoa, el presidente del PRI. Muchas gracias. Gracias. Eres muy amable. Gracias. Saludos a todos los auditores. Hacemos una pausa, 9 con 5, continuamos. Gracias.